Tendremos entonces a continuación el ingreso del licenciado Reyes Patalios, alcalde de nuestro bello municipio Patsún, acompañado por su corporación municipal. De la misma forma lo acompañan los alcaldes auxiliares, también las autoridades educativas y las bellezas de nuestro municipio. Así que los recibimos en esta tarde y vemos el ingreso de ellos. En este momento vamos a ver el ingreso del licenciado Reyes. Vamos a tener también la intervención de nuestro alcalde de nuestro municipio de Patsún, Chimaltenango. Vamos a escuchar a continuación todos con mucha atención las palabras que nos trae el licenciado Reyes Patalios. Una vez más, nuestro agradecimiento a Dios por permitirnos estar en este escenario tan importante de nuestro bello Patsún. respetables autoridades educativas, respetables directores, maestras y maestros de los diferentes establecimientos, en especial a los estudiantes artistas que vemos hoy en esta tarde, como lo mencionaba, muy especial. También un saludo muy cordial para los maestros de cada una de las bandas de los diferentes establecimientos que hoy nos acompañan. Quiero el momento aprovechar para expresarles a cada uno de los establecimientos y en especial a los estudiantes, en nombre de la Municipalidad, nuestro agradecimiento por ese esfuerzo, por ese deseo de venir el día de hoy a celebrar como antesala de un aniversario más de nuestra independencia. Reconocemos y valoramos el valor y el talento que Dios les ha dado a cada uno de ustedes, por lo que la tarde de hoy, sin duda, quienes estamos ya presentes y especialmente los padres de familia que también hoy acompañan a sus hijos, muchas gracias, porque es parte de ese aliento, de ese ánimo que también merecen nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestros niños, para que puedan ellos seguir desarrollando ese talento que Dios les ha dado. Así que, en nombre de la Municipalidad, una vez más, nuestro agradecimiento y decirles muchas gracias por darnos esta fiesta la tarde de hoy. Bendiciones y que todo lo que hagamos, especialmente, sea también para honrar el nombre de Dios. Muchas gracias. Claro que sí, que esos aplausos suenen con mucha alegría, porque sin duda alguna, pues, como lo decía el licenciado Reyes, gracias a Dios, pues, estamos cumpliendo otro año más. Y sin duda alguna, pues, han pasado tantas cosas en nuestra bella Guatemala, pero Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Asimismo, tendremos la intervención del Supervisor Educativo del Distrito 04-07-13, el licenciado Ismael Cristal Axé, en lo cual les suplico brindarles fuertes aplausos al licenciado Ismael. Señor alcalde, nuevamente nos encontramos en este escenario a la corporación, a la belleza, maestros de ceremonia, directores, comité. Pues creo que esta tarde lo vamos a disfrutar. Solo quisiera compartirles algunos pensamientos sobre el talento que hoy vamos a ver. Se dice que el talento es la habilidad o aptitud que posee una persona para desempeñar de forma excepcional una actividad determinada. Alguien que tiene talento es capaz de hacer algo sin esforzarse, tanto como alguien que no lo tiene. La clave aquí es la noción de un don natural. Un talento no es algo que podamos adquirir y no podemos aprender a ser talentosos. Nacemos con dicha capacidad. En el fondo todos tenemos algún talento, pero la mayoría no sabemos reconocer cuál es nuestro principal talento. O tenemos dificultades para apreciarlo. Tal vez esto se deba a que no los talentos son inaptos y pocos reflexivos. Y no solemos pensar mucho sobre ellos. Son como el aire que respiramos, tendemos a darlos por sentados. Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer. Tu actitud determina que también lo haces. Gocemos y disfrutemos de esta tarde del talento de los niños de Patsum. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite una vez más estar celebrando este año. Y las bendiciones de Él han sido grandes sobre cada uno de nosotros. Sabemos también que como seres humanos pasamos por situaciones difíciles en algunos momentos. Pero a pesar de todo ello, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y es por eso que nos volvemos a encontrar en este momento y poder disfrutar de este clima hermoso que sólo Él nos permite en este momento. Así que estaremos ya iniciando con la parte que todos están esperando. Que es la participación de cada uno de los establecimientos preparados para poder llenarnos de alegría en esta tarde. La música estremece mi corazón, toda me hace sonreír, a veces también llorar. Para escuchar tan solo quiero vivir de la fuerza de Beethoven hasta la belleza del mariachi, lo romántico de Chopin y lo dulce del bolero. ¿Qué tal para bailar desde un suave vals hasta la más rítmica cumbia? ¿Qué tal si bailamos un tango o una graciosa rumba? Te invito a escuchar una sinfonía. ¿Qué tal si escuchamos a Bach y a Vivaldi? ¿Qué tal a Mozart o a un gran ópera de Wagner o el caprichoso Paganini? Me encantan las danzas húngaras y las tiernas sonatas. Mi preferida, las que hace siempre enamorar. La música de barri, para mí es espectacular. La música disco, la que me hace gozar. Las baladas con sus grandes intérpretes. Roberto Carlos, Camilo Sesto, Miguel Gallardo, José José. Ya no los aburro amigos, porque una lista no acabaré. Me faltarían horas y muchas hojas de papel. Muy bien, vamos a tener la participación ya en este momento del primer establecimiento que se ha preparado en esta oportunidad. Solo recordarles a todos, ya todas las bandas, los directores, están enterados del tiempo específico que tienen que presentar su participación. Son ocho minutos. Y siempre, por favor, suplicamos a todos los demás establecimientos de guardar el orden y el debido respeto para la participación de cada uno de los establecimientos. Ya que en su momento, pues, ustedes también tendrán su respectiva participación. Así que, señor Ebelín, ¿qué le parece el ambiente de esta tarde? Vamos a iniciar ya con el primer establecimiento y ellos se han preparado para venir a presentarnos las diferentes melodías. Gracias, profe. Yo creo que sin duda alguna, pues, cada uno de estos niños se han preparado hasta incluso, yo considero que también los directores de cada banda, porque considero que, pues, trabajar con un grupo de niños es compartir también del amor de cada uno de ese trabajo que ellos tienen. Y yo creo que es una alegría y como usted lo había mencionado, profe Lisandro, sin duda alguna, pues, cada una de las personas que están aquí, ese es el anhelo que ellos desean escuchar, cada una de esas melodías que cada escuela, cada colegio, pues, tiene preparada. Así que, iniciamos entonces con la escuela o el colegio. ¿Cuál será, profe? ¿Usted lo dirá? Así es, vamos a iniciar en esta primera participación y le corresponde a la Escuela Urbana Mixta Colonia Noruega. Para ello, por favor, todos los presentes, aplaudamos a la Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Noruega, que nos va a hacer su presentación en esta oportunidad. La Escuela Urbana Mixta Colonia Noruega nos presentan en esta tarde el vestuario de verde, amarillo, y los diferentes colores, seguramente, que nos recuerda a nuestro bello municipio, Patzún, el girasol. Es uno de los colores más llamativos del uniforme de la Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Noruega. Así que, los niños se están preparando para poder dar inicio con su participación y los dirige el profesor César Augusto Agbop. Así que, el tiempo es para la Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Noruega. La Escuela Urbana Mixta Colonia Noruega La Escuela Urbana Mixta Colonia Noruega La Escuela Urbana Mixta Colonia Noruega ¡Gracias! 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 Muy bien, brindémosles esos fuertes aplausos a la Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Noruega.